¡Suscríbete! Cambia el hombre que es tan bueno, cambia la voluntad Cambia el guía, cambia heridas, cambia defensa Cambia el justo, cambia el malo, cambia la desigualdad Siguiente, por favor Para retirar, por favor, un millón Documento Un millón Unos sesenta, cuarenta años, saco azul Salió el man, póngase pilas para hacerle la vuelta ¡Suscríbete! 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 Aquí está. ¿Qué le debo? Vente, lo decía. Gracias, señor. Muy amable. ¡Arranque, hermano! ¡Arranque! ¡Que esto es un asalto, hermano! ¡Arranque! ¡Quieto, marica! ¡No se mueva! No, hermano. Tranquilo. ¡No, huevón! ¿Dónde está la plata? Tranquilo, hermano. No vaya a disparar. Tranquilo, tranquilo. ¡Hágale caso, piro! ¡No se haga matar! ¡¿Dónde está la plata, huevón?! ¿A qué sabes? ¡Son los nudos que tengo, hermano! ¡Mira, hombre! ¡Tienes la plata! ¡No se haga matar! ¡No tengo este celular! ¡Y se reloja, hermano! ¡No sea chichipata, huevón! ¡La plata que bajó el barco! ¿Dónde la escondió, huevón? ¡Ya no le peguen más, hombre! Venga, yo recalpeo a usted, hermano. ¿Dónde está la plata? Aquí está, ve. Este piro, vegan un pepazo, ¿eh? ¡Cordero, nos cayó mal, hermano! ¡Ves! Este huevón dándose las de sapo, ¿ves? Se va a hacer quebrar, ¿ah? ¡No se boletee, huevón! ¡Eh, mira! ¡Se nos escapó, Cordero! ¿Pero qué hizo, huevón? ¡Si pinta, Marquito, se nos boló de huevón, hermano! ¡Esper, hermano! Ese mal es del barrio, lo cogemos después. ¡No, pero ahora vamos a los queremos hacer, muñequeo! Yo soy Marcela Linares, fiscal. Por orden de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Fiscalía de esta localidad tendrá funciones especiales en orden público para delincuencia común. Mis funciones especiales son tener control absoluto... Buenos días. Qué pena llegar tarde, doctora. No se preocupe. Estaba diciendo que mis funciones especiales serán no solamente las investigaciones y sentencias pertinentes, sino las pesquisas en el lugar de los hechos y el manejo absoluto de los testimonios. No es la manera ortodoxa, pero es mi manera de hacer las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! No, me tocó ver matar a un tipo, papá, y tres desgraciados, y... No, los tipos me alcanzaron a apuntar y, no sé, me salvé de pura chiripa. No, no, ya estoy bien, ya estoy bien. El cuento es que el carro está que saca la mano. ¿Qué hago? No, 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 ande con ese carro, por favor, que está fallando mucho. Y menos por esa zona tan peligrosa, hombre. Sí, sí, tráigaselo de una. Chao, mi. ¿Quién era mi hijo? Un tipo para un trasteo. Ah, bueno. Ya va. ¡Ya va! Bueno, ¿y ustedes qué es lo que quieren? Ja. Oye, a este man, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo que qué quieren, huevón? Pues nuestra parte, ¿no? Me sabe que piérdanse de acá, ya veo. ¿Piérdanse? No les vaya a salir ahora con cuentos chimbos. Vea, hermano, agradezca que no le he hecho la ley. ¡Gazos de mierda! ¿Cómo se les ocurre llegar y matar a ese tipo, hombre? ¿Se las va a dar de sano ahora o qué? ¿La va a montar de avión? Nos da nuestro billete y todo bien, no pasa nada. ¿Cuál avión, hombre? ¿Cuál avión, hombre? ¿Cuál avión? Ustedes se boletearon y me boletearon a mí. Y ahora nos toca guardarnos y por un tiempo largo, ya ve. Y todo por culpa de ustedes. Mire, ¿saben una cosa? Ese tipo, el tipo vive por acá, el que nos vio haciendo la vuelta. Y vea, por esta que ese man va a cantar, ya ve. Mire, ¿sabe qué? De esa vuelta me encargo yo, hombre. Usted no está en nuestro billete. Y todo bien, no pasa nada. ¿O quiere que le pasen a mi moqueada pinta? ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Ya! Este es mucho chicharrón. Ola, me va a tocar desarmarle un día de estos. No, 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 no. ¿Sabe qué, mijo? Yo le conozco bien las mañas a este. Te déjeme en las llaves y usted llévese el taxi. ¿Qué era, mijo? Pues el encendido que está fallando. ¿Otra vez? Parece que no, pero sí. No, pues este carrito ya está muy traqueteado. A ver si el otro año sí podemos meternos en un taxi con cupo. Y eso es que se moviliza por toda la ciudad y tiene monitoreo satelital. No lo necesito, mija. Yo solo trabajo en este sector. Ya estoy acostumbrada a trabajar así. Zulema, ya está todo listo. Mi amor, en media hora almorzamos, ¿bueno? Listo, claca. ¿Qué, mijo? ¿Se va a echar un bañito? No, mija, cuando vuelva. Ni una palabra a su mamá, ¿oyó? Ni a la flaca. No nos van a dejar salir a trabajar si la oyó, ¿no? Es que carro con cupo y con comunicación satélite. No sería mala idea. A ver si nos modernizamos bien. No, mijo, eso está muy caro y no tenemos plata para eso. Y yo en un préstamo no me meto ni a palo. Papá, yo tengo ganas de ir a poner la denuncia. Sí, ir a la policía. Yo los vi y eran tres babosos contra ese pobre señor. No, ¿qué denuncian y qué carajos usted qué quiere? Que nos vengan aquí a reventar a la casa y yo quiero seguir trabajando tranquilo, dejando a la flaca y a su mamá seguras, hombre. ¿Qué denuncian y qué denuncian? En este país es... Es más grave ser sapo que ladrón. Comer callado, pues. Bueno, a lo mejor ya los cogieron, ¿no? No es ingenuo, mijo, que los van a encanar. Esa gente entra a la cárcel como Pedro por su casa, con la misma facilidad que entran, con esa misma facilidad salen. Y aquí quisiera encontrarle yo en el parque a esos zampones, ¿sí? Cogerlos a plomo. A ver si vamos limpiando estos barrios de tanto bicho raro. Año y medio hacía que no nos veíamos. Me alegra mucho que podamos estar... trabajar juntos. ¿Y estás aquí hace cuánto, me dijiste? ¿Ocho meses? Ocho meses. Cada día recibimos hasta doce denuncias. Si es puente, se subió a quince. ¿Y tu ex marido? Cambiando pañales. A la nueva novia que tiene, es que como le gustan bien brutas, y en eso no lo pude complacer. Se consiguió la más estúpida de todas sus alumnas, una naturista que hace yoga. Pero a Alan le hace falta meditar sobre muchas cosas de la vida, solamente espero que me evite lejos de mí. ¿Y Tomás? Tomás bien, bien rebelde. Estamos pasando por una época fatal. No estudia, le va mal en el colegio, me contesta por todo, ve 80 horas de televisión diarias. ¿Quiere mamá? Yo no le puedo dedicar más tiempo, Fernando. Bueno, este barrio, específicamente este sector, está muy caliente, Marcela, mucho, mucho más de lo que te imaginas. ¿Aló? ¿Qué hubo? Sí, la fiscal va con nosotros. Listo. Crimen en la zona industrial. Casi una hora. Móvil probablemente atraco. Un taxi, una moto, el cabrera está ahí todavía. Fuimos. Tengo algo muy importante que decirle. No quiero que se expongan, hijo. Usted sabe que a mí no me gustan las armas. Esto está muy caliente, no podemos dar papaya, guárdela. ¿Y usted? ¿Yo? Sí, hijo, yo estoy bien protegido por la Virgen del Carmen. Yo no trabajo tan tarde como usted. Guárdela. Un solo disparo. ¿Calibre? 38. Testigos. Una sola, la vecina. Que no se acerque nadie hasta que no terminen los exámenes periciales. Cordona ya, que nadie pase. ¿Ya buscaron en los bolsillos, Flores? Me mandan los resultados de la autopsia y el informe de balística a la fiscalía, por favor. ¿Quién tuvo contacto con la testigo? ¿Quiere hablar con ella? Yo la acompaño. Una bolsa. Un viado. Pero yo sí creo que hemos debido comprar el año pasado el taxi de Oscar. Ese carro estaba no visitito. ¿Y con qué plata? Ay, nos hemos dado facilidades, ¿se acuerda? Hasta nos estuvo hablando de unos créditos, unos préstamos. No, yo con un crédito bancario no me meto porque resulta uno pagando 10 veces más. Esperemos a ver cómo siguen las cosas y a final de año resolvemos. Lo de la camioneta no tiene misterio, yo lo puedo arreglar yo mismo. ¿Y por qué no llevan ese carro al taller de Rodríguez? Yo se me van a arreglar ese carro en par patadas, papá. En par patadas, con repuesto. Estos robados, yo trabajo honestamente, yo no hago torcidos. ¿Se rompieron el culo aquí trabajando? ¿Para qué? A ver. Por favor, que estamos en el comedor, ¿sí? No, es que ese Rodríguez y esa secuela de ladrones, hijuemadres que andan con él, se ganan en un cuarto de hora lo que yo me demoro un año, hola. Ratas inmundas, deberían de cogerlos a todos y colgarlos en la Plaza de Bolívar. Uno por uno. Papá, era un decir, tranquilo. Ya no digo nada. Hay muchas cosas que usted no sabe de la vida, pero ya es tiempo que las vaya conociendo, ¿yo? Lo que está torcido, sigue torcido. Y a ver si aprende a manejar para que trabaje conmigo. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. ¡Yo hablo en serio! Ya, ya, Tino, por favor, no haga renegar más a su papá, ¿sí? Después mire cómo se pone, se le sube la atención y a urgencias. Me hacen el favor y terminan ya con el tema. Aquí está la bruta para que se la come. Buenas. Buenas. Soy la fiscal Marcela Linares. Quisiera hablar con el gerente, por favor. Está ya el fondo. Buenas. ¿Es usted el gerente? Sí, señor. Marcela Linares, fiscal. Mucho gusto, Juan Benavides. ¿En qué puedo ayudar? ¿Todo bien siempre? No, gracias. Anita, ¿cuándo va a dejar la fregadera de platos usted? Ah, acuérdese lo que le dijo el médico. Y usted, mientras aprende algo, debería ayudarle a Anita con los platos. Oiga. ¿No hay más bananos? Esto está podrido, Anita. Ay, 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 por favor. No moleste más y vaya más bien ahora que de cerca. Mira antes de abrir, ¿no? Mi amor, no me vuelvo a insistir sobre el crédito bancario, porque yo no puedo lo del producido pagar cuotas. No, y entonces, ¿qué nos queda para las vacaciones? ¿Cómo estás, chino? Buenas, buen provecho. ¿Qué va, Carmen? Permiso. Sí, señor. A ver, chino, a ver. ¿Qué va a ser cuando grande, hermano? Árbitro de fútbol. No, hombre, ¿pero quién le metió esas pendejadas en la cabeza, hombre? A ver, ¿qué va a ser cuando grande? Habla en serio. ¿Taxista? ¡Como yo ganamos! ¿Y Walter? ¿No ha llegado? Te llamó hace un rato y yo está por aquí cerca. El primer carro se construyó... Anita, venga, venga, yo le ayudo. Le he dicho un millón de veces, pero no hace caso. Es que su hermana es cerca, ¿no? Pero a ver, si me dejan tranquila. Yo no soy inválida. Tengo manos. El primer carro se construyó hace muchos años. Era de vapor. Andaba 10 kilómetros. Estoy preocupada por Paco. No sé, anda como raro últimamente. Buenas, familia. Uy, como dicen por ahí, me quiere la suegra porque vengo con un filo ni el berraco. ¿Qué hubo, amor? Hola, mi amor. Otra vez tomando, Walter. ¿En qué habíamos quedado? Una cervecita nomás, mi amor, pero tranquila. El escándalo. Venga, papá, ¿cómo es tan muñeca más linda, hermano? Don Luis, ahí le dejé las llaves. Ajá. No, hoy lo manejo yo. Mi papá se lleva la camioneta. Está fallando. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estoy interesada en saber qué cajero atendió en su ventanilla a ese cliente en esa fecha y a esa hora. Fraga. Permítame. Fraga, lo necesito. Venga, por favor. Sí. Barriga, de plaza y a Fraga. No quiero que se esponga, amigo. Esto está muy caliente. No podemos dar papaya. Guárdela. No sabe a quién llamó. No, lo que pasa es que en el banco no nos permiten usar el celular durante los horarios de oficina. Justamente. Es que usted hizo esa llamada durante horas de oficina y yo quiero saber a quién llamó. ¿A mi novia? Su novia tiene celular. Por supuesto. Pues cosa curiosa porque es que esa llamada se hizo un celular robado. Mire, Fraga, por si acaso usted no se ha dado cuenta de la gravedad de su situación, yo se la voy a resumir. 15 minutos después de que usted hizo esa llamada, mataron a un hombre que hizo un retiro de un millón de pesos. Usted lo atendió en su ventanilla. Lo robaron, lo mataron. Caso penal. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Entonces dígame, ¿a quién llamó desde el banco? ¿A quién? ¡Alejo! ¡Alejo! ¿Qué hubo, papá? No me digas que se le va a dar otra vez la camioneta. No, no, no. No me ha fallado para nada. Pensé que tenía que mandarle una grúa. Yo ya terminé. ¿Y qué, echamos tinto, mijo? Bueno, ¿dónde? Nos vemos más tarde en el Chus de la Gorda. R, a pa' esa. Chao. Hijo marica, a ver lo que le pasa por andar pisajeando. No, no, no. Yo acabas de salir a trabajar. No tengo plata. No me hagas nada. ¿Qué va, Cordero? Si este es el man que nos vio. Chao marica. No, por favor, que no, no. ¿Sabes qué pedazo de mierda? Le vamos a enseñar a callarse la jeta. No, no, no. Por favor, no me hagas nada. Dios mío. Papá. ¿Qué pasa, papá? ¡Sapo, pirobo, sapo! Dios mío. Papá, contéstame. Casquelo, quiebreselo, Cordero. No me hagas nada, por favor. No. Papá, ¿qué está pasando? Contéstame. Papá, ¿qué pasa? Papá. Papá, ¿qué pasa? ¡Sapo! Contéstame, papá, ¿qué es lo que está pasando? ¡Sapo regalado! ¡Sapo, marico! Va, va. Ja. Mira qué chimba. Ya, ahora vamos a un perón. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Papá. Papá. ¿Qué le hicieron? Papá, ¿qué le hicieron? Papá, ¿qué le hicieron? Papá. Papá, contésteme. Papá. 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 ¡No, no, 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 no! Esa herramienta. Mándela al laboratorio que tome en huellas digitales y me manda los resultados a la fiscalía inmediatamente. Revisando todo el lugar, señores, por favor. No, 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 no. No, 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 no. La ceremonia estuvo muy bonita, ¿no? Sí, el padre habló muy lindo. Estuvieron todos los del gremio, que eso es bonito. Qué dicha, a ver cómo me lo querían. Todos los amigos lo acompañaron. Gracias, carnesita, pero no tengo hambre. ¿No quieren ni un tintí con aromática? Bueno. Más alejo. Ya mañana hago los dos turnos. Usted necesita descansar un poco. No se preocupe. ¿Por qué no te quedas? Es un día nomás. Viguito. Adiós. Yo voy a hacer el turno de mi papá. Y el mío. Es lo que él hubiera querido. Qué denuncia, ni qué carajo. ¿Usted qué quiere? Que nos vengan aquí a reventar a la casa. Yo quiero seguir trabajando tranquilo, dejando a la placa de su mamá de unas, hombre. Qué denuncia, ni qué denuncia. En este país es más grande el sapo que el arroz. Mija, yo estoy bien protegido por la Virgen del Carmen. Yo no trabajo tan tarde como usted. Mija, yo estoy bien protegido por la Virgen del Carmen. No quiero que se expongan, hijo. Mija, yo estoy bien protegido por la Virgen del Carmen. Mija, yo estoy bien protegido por la Virgen del Carmen. Alejo, le preparé algo de comer ¿Vamos? ¿Mi mamá? Bien, ahí la dejé que está cosiendo un pantalón Ella por lo menos se distrae El que me preocupa un poco es Tino Imagínense que ahora le dio por no hablar Está mudo Si siempre es así, siempre traga entero Cuando tenga un tiempito hable con él, ¿sí? Voy a cerrar el chuzo Yo tenía su edad, también era igual Me quedaba mudo cada vez que el viejo me hablaba No había cosa que le sacara más la piedra que eso Y mire, terminamos juntos trabajando Y el taxi ¿Sabes qué es lo que más piedra me da? Yo siento que el viejo se fue muy bravo conmigo No Yo lo que quería era que usted tomara sus propias decisiones, ¿no? Yo no quiero ser taxista Nadie lo está obligando, pendejo Tampoco sé que quiero Eso no importa ahora Eso no importa Marcos Muñoz Alias Marquito Tiene antecedentes penales Atracó a mano armada Obviamente en el barrio nadie ha visto nada Nadie ha oído nada Nadie se atreve a reconocerlo Pero sabemos que vive en el barrio Búscalo, Fernando González Organizo un operativo de allanamiento Sí, con toda la unidad Buenas, vecina Buenas, tío Mediado aguardiente Sí, de nuevo Veintiuno de garros Y uno de cigarros ¿De cuáles? ¿De cuáles, cordero? ¿De cuáles? Ah, entolados En todos lados ¿Dios que no quieren el cordero? Púntale a traer, por favor ¿Cordero? 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 ¡A�! 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 ¡Ahhh! ¡Mi putero! ¡Ya era mi papá! Vale, espero le hagas ni despacho de la animación. ¿El otro? Gracias, dueña. ¿Tú es que? ¿Mi papá es? ¡Ahhh! ¡Eso, Chino! ¿Ven o qué? ¿Ven o qué? ¿Ven o qué? ¡Ven ahora! ¡Ven! 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 Marcela. ¿Usted qué hace aquí? Me asustó. ¿Pasó algo? No. Tomás me llamó para que viniera a recogerlo. Quiero dormir en mi casa. ¿Y qué? A usted le corresponden los fines de semana cada 15 días, Alan. No, sí, ya lo sé. No se me ha olvidado. No tiene por qué recordármelo. Lo que pasa es que Tomás me dijo que viniera... Lo que pasa es que Tomás nada. ¿Usted por qué tiene que armar un mierdero por todo? Marcela, yo no estoy armando nada. Simplemente Tomás me dijo que viniera porque quería... No. Usted tiene que respetar mi privacidad. Usted quiere venir a esta casa, usted me llama primero. Tomás me dijo que viniera porque se sentía solo. Estaba aburrido. Es que a usted cómo se le ocurre presentarse aquí sin consultarme. Tomás no se va con usted porque no le corresponde visita a usted hoy. Tomás, estoy hablando algo importante con tu papá. Sube a tu cuarto y ya estoy contigo, ¿vale? ¡Que te vayas a tu cuarto, te dije! Alan, Tomás vive conmigo. Querrá decir con la muchacha, porque usted nunca está... Siempre está ocupada, no le dedica nada de tiempo, Marcela. Porque da la casualidad de que yo trabajo. Yo también trabajo. Aunque subestime mi trabajo, Marcela, yo también trabajo y aún así le dedico tiempo a Tomás. Marcela, Tomás no está bien. Usted no le dedica tiempo. Tomás está perfectamente. Y sabe que esto lo discutimos usted y yo en otro momento. No, no hay otro momento porque usted nunca tiene tiempo. Y si Tomás me necesita, yo voy a estar aquí siempre. ¿Sabe qué, Alan? Váyase, porque yo no quiero ser pesada como usted. ¿Más pesada? Tomás, nos vemos el fin de semana, ¿vale? Chao, bebé. No, 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 no. Tomás. 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 Cambiará Sabes de tu casa Sin saber que encuentras Y das vueltas de esquina Y tu vida gira Todo cambiará Todo cambiará En la oscuridad del alma O en la luz del niño La ciudad se calla Solo se oyen gritos Cambia el mundo, cambia todo Cambia la verdad Cambia el hombre que es tan bueno Cambia la ronda Cambia el día Cambia heridas Cambia el pensar Cambia el justo Cambia el malo Cambia la desigualdad ¿Cómo vas? Pues qué, papá. Entonces, haciendo la cola, pues... Listo. ¿No puedes entender? Muy bien, está buenísimo, así. Dale, papá. Sí. Sigue. Ajá, ajá. Aquí está lo que pasamos. Es siempre a otro nivel. Báilalo a mi cao, si no venden pa' otro lado. Báilalo a mi cao, que volvimos al borotón. Báilalo a mi cao, si no venden pa' otro lado. Báilalo a mi cao, que volvimos al borotón. Cerquense, no quieres al baile, dele a su cuerpo, brinque, pero ahí vas a su tristeza. ¡Ah! ¡Ah! Lo esperamos. Música Al reino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡Yo no he hecho nada, hermanos! ¡Se están confundiendo! ¡Hermas, ¿dónde me llevan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 Se le perdió algo que me va a mirar a los papás mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Flores! Yo no vi nada, cuando son los disparos yo me asomé y el señor ya estaba en el suelo. Hola. Por Marquito lo encontramos, pero... Alguien se nos adelantó. ¡No! 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 ¡No!